Bueno, pues buenas tardes. Estamos por segunda semana en nuestro Tandem Plus Cuán Perfecto. Estamos contando las historias más bonitas del olimpismo sugeridas por Roberto Sotomayor. ¿Qué tal, Roberto? Pues encantado de estar otra vez con vosotros. Hoy me he puesto una cabeceta especial para Chavio, ¿vale? La cabeceta real del club de aletismo de la Real Sociedad. Ya le tenía ganado al abuelo Xavier, pero ahora más, ¿no? Sí, de hecho, creo que la sacaste cuando hicimos el especial de apuestas deportivas. Ah, es verdad, es verdad. Pero era la sudadera, no era la camiseta. Ah, vale, vale, vale. Y sí, por supuesto que me gana. Con estos detalles me gana. Quería recordar que la semana pasada se me olvidó decir que además de exatleta y además de escritor de artículos en la última hora, Roberto Sotomayor es también consejero estatal de Podemos y promotor de la campaña Que no jueguen contigo. Yo creo que lo que estamos hablando hoy es una buenísima alternativa de ocio a las apuestas deportivas. Sí, mira, hoy estaba habiendo una noticia hablando de esto, ahora que ha salido, ahora que estás diciendo esto, y es que estaba indignado, ¿no? Porque resulta que el grupo Quirol, ahí en Euskadi, que es un grupo de casas de apuestas, se ha firmado un contrato de, no sé si será de esponsorización o no sé, pero es un acuerdo con la Federación Vasca de Deportes Adaptados. Yo estaba indignado, ¿no? Digo, ostras, ¿cómo es posible esto, no? O sea, yo me imagino una empresa tabacalera firmando un acuerdo con una federación deportiva. Sí, alucinante. O de bebidas alcohólicas, ¿no? O de bebidas alcohólicas. Efectivamente, que eso ya todavía tenemos que cambiar un poco la mentalidad para que se supere también lo de las apuestas deportivas. Y el abuelo Xavier, que también la semana pasada me olvidé de decir que, aparte de sociólogo, aparte de haber escrito, publicado ya tres libros, también es articulista en contexto y en el salto. Y el último artículo muy guapo, además. Que, por cierto, se confirmó ya la venta del Red Star. Así que una pequeña derrota para el fútbol popular. Bueno, nosotros siempre con el fútbol popular. Y bueno, esta semana venís a hablarnos de otro grandísimo atleta, David Thompson, que fue uno de los primeros superhombres, ¿no? Ahora que está tan de moda el Iron Man y los atletas totales, él fue probablemente el primero. Cuéntanos, Roberto, ¿por qué has elegido a este atleta como una de las grandes figuras de los Juegos Olímpicos? Bueno, no fue el primer decadleta. Ya se llevaba el decadón ya se estaba desarrollando en el programa olímpico desde hacía tiempo. Sí, digo, uno de los primeros grandes, ¿no? Efectivamente. David Thompson lo que hace es situar el decadón donde merece, ¿no? Es muy archiconocida una rueda de prensa que él da a unos periodistas después de ganar los Juegos Olímpicos del año 84. Y entonces uno de los periodistas le va a hacer una pregunta y él le coge y dice, dígame usted las pruebas de las que se compone el decadón. Y el periodista no tiene ni idea, pues David Thompson se da la vuelta y dice, por ahí os quedáis, yo no doy entrevistas a quien no sepa. O sea, es una figura, es muy extrovertido, David Thompson era conocido porque era muy extrovertido, era un atleta bastante controvertido y polémico. Pero creo que la figura de David Thompson hay que situarla en el contexto de que, gracias a David Thompson, los medios de comunicación y los sponsors se fijan en el decadón y por entonces el decadón era una prueba que casi nadie veía en la televisión, ¿no? Siempre se centraba en las pruebas más reinas dentro de lo que era el programa del atletismo y el decadón no lo veía casi nadie. Y gracias a David Thompson surgen luego las figuras. Yo creo que las figuras más posteriores, como puedan ser Roman Sebre o Justin Eaton, bueno, numerosos decadletas que ha habido luego en años posteriores, se tienen que entender gracias, sobre todo, a lo que hace David Thompson por el atletismo y sobre todo por el decadón. ¿De qué época, en qué contexto histórico estamos hablando, abuelo? Hombre, David Thompson, básicamente su periodo de Splendor son los años 80. Y a mí hay una cosa que me gusta de esta serie que empezamos en el programa pasado, que es que recuperamos figuras que en su momento eran verdaderas estrellas. O sea, que como decía Roberto, Danny Thompson era un atleta de decadón. O sea, yo no sé si nuestros oyentes conocen algún otro decadleta, aparte de Peñalbert, y realmente fue una figura de primer nivel. Entonces, recuperar el valor de esta gente y ponerlo en actualidad es algo que creo que merecía la pena y que gracias a la propuesta de Roberto lo estamos haciendo. Yo voy a meter aquí una cuñita rápida para explicar por qué para nosotros es tan emocionante hacer este tipo de secciones. Y es que justo la semana pasada vi una película que se llama Weeplast, no sé si os suena, de un baterista de jazz, que es un chaval joven que quiere triunfar en el jazz y es el típico que se vuelve loco, que ensaya sin parar. Y que lo entrena Mourinho, ¿verdad? Incansablemente, efectivamente. Es un bielsista, un bielsista, digamos. Y entonces, en una comida familiar, este baterista que consigue entrar en una de las Big Bang más importantes de Estados Unidos, está hablando con sus tíos, con su padre, y están ahí sus primos, ¿no? Y entonces le dicen, pero, ¿y eso de la batería y de eso se puede vivir y de eso tal? Y le hacen dos o tres preguntas e inmediatamente se pasan a hablar con los sobrinos. Bueno, y en el último partido, marcaste un touchdown y se entusiasman con los logros de los primos. Y de pronto él dice, oye, que ellos juegan en tercera división. Yo te estoy diciendo que soy el baterista de la banda más importante jazz de todo Estados Unidos. Entonces, claro, hay gente que es muy importante, pero que no está en un plano mainstream, ¿no? De que está en una actividad que es muy reconocida por el gran público, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí venimos nosotros a darle un poquito de visibilidad y de reconocimiento a estos atletas que yo creo que lo merecen, ¿no? Aunque sea un espacio pequeño como Mueve Tatu Bola, pero que se tiene que hablar de ellos porque tienen muchas enseñanzas que darnos. Sí, además, el caso de Terry Thompson es sobre todo un caso paradigmático. Antes, cuando estábamos preparando este programa, estábamos hablando fuera de la antena y estábamos hablando del caso de Whit Moses, ¿no? Que algún día hablaremos de él, ¿no? Y de los casi nueve años que estuvo sin perder una carrera de 400 metros, vaya. El caso de Terry Thompson es también un caso digno de estudio y de enseñanza porque Thompson se tira prácticamente sin perder una prueba de Caldón desde el año 79 hasta el año 87. O sea, imaginaros ocho años, ocho temporadas sin perder una sola prueba en unos momentos en donde no siempre fue hegemónico. Es decir, era él mejor y hubo años en los que él tenía el récord del mundo y batió varias veces el récord del mundo, pero también tuvo muchos enfrentamientos con diferentes aletas, de las que luego hablaremos, en donde no siendo el mejor, sin embargo, nunca perdió una prueba de Caldón y luego pues que ganó dos Juegos Olímpicos consecutivos, cosa que difícilmente se puede volver a repetir una cosa en la gesta como esta. Ahí sí me gustaría recordar unas palabras del propio Thompson en esto que estabas comentando, Roberto, que cuando le preguntaron a ver cómo lograba ganar siempre, a pesar de que, como decía Roberto, no siempre era el mejor. Y él respondió una cosa bastante curiosa. Dijo, tuve rivales más talentosos que yo y alguno que entrenaba más que yo, pero mentalmente yo era mucho más fuerte que el resto de mis rivales. Me gustaba... Sí, sí. Y añadió eso. Me gustaba competir bajo presión. Disfrutaba cuando competía. Se refería claramente a Jürgen Hinsen, que era por entonces un atleta del Alemán Occidental, que llegó a batir tres veces el récord del mundo y se refería a él claramente porque en los segundos Juegos Olímpicos él no era el favorito y sin embargo el alemán pierde. Esos Juegos Olímpicos además son muy curiosos porque los del año 84 en Los Ángeles, porque él pierde el récord del mundo, él lo bate y a la semana siguiente el alemán le quita el récord. Entonces, en esos Juegos Olímpicos él se presenta allí sin tener el récord del mundo, lo tiene el alemán. La prueba que hace en el Decathlon, él era muy competitivo. Estamos hablando de un atleta con una capacidad competitiva que es que, bueno, muy poquitos atletas podemos decir, ¿no? Estos atletas que... Ahora estoy pensando, por ejemplo, en el atletas como Edgar Ruck, ¿no? Que yo siempre digo que los últimos Juegos Olímpicos donde él gana la medalla olímpica que él no tenía, que fue en Atenas 2004, no era su mejor año y sin embargo tiene ese componente, esa capacidad competitiva para vencer, ¿no? Para sacar lo mejor en el momento adecuado. Eso lo hacen los atletas que están con la carita mágica y en esos Juegos Olímpicos él prácticamente cuando ya tenía la medalla de oro asegurada necesitaba correr la última prueba de 1.500 en 4.35... No, perdón, 4.34.98. En 4.34.98 centésimas y él para batir el récord del mundo, que lo tenía el alemán. Bueno, pues en esa última carrera hace 4.35.00, es decir, se queda dos centésimas y por un punto no igual al récord del mundo, ¿no? Y aún así gana la medalla de oro. Estamos hablando de una letra descomunal, ¿eh? Estamos hablando de una letra con unas capacidades tremendas. Su entrenador, Bob Mortimer, lo descubre con unas cualidades sensacionales y las únicas pruebas en las que necesitaba probablemente afinar más y mejorar era precisamente el salto con pértiga y el lanzamiento de disco, que era donde estaba un poco más flojete y... Pero estamos hablando de una letra... De unas... Él se... Además, él... Llega un momento en el que se obsesiona con superar los 9.000 puntos en la prueba, que por entonces estábamos hablando de una cosa de otra galaxia, ¿no? Pero no lo consigue, ¿no? No lo consigue. Pero el estar desde el 71 hasta el 87 sin perder una carrera, a mí... O sea, sin perder una competición de Decaldón, a mí esto me parece un dato... Un dato increíble, ¿no? Es un dato demoledor en cualquier deporte que te imagines. En cualquier deporte, pero en Decaldón todavía más. Hay una cosa que sí me gustaría añadir a esto que ha dicho Roberto, que ha hablado de cómo lo descubre su entrenador, y es curioso, porque él empezó en el atletismo siendo velocista, y él compite por primera vez en Decaldón porque un compañero de su equipo se pone enfermo y no puede acudir a una prueba y necesitaban que fueran cuatro. Entonces su entrenador le dice que vaya él, por favor, a la prueba y dice, bueno, es que yo hay algunas de las... O sea, le explica lo que es el Decaldón y dice, yo hay algunas de estas pruebas que yo no he practicado nunca. Bueno, tú no te preocupes, si lo único que necesitamos es que vayas y compitas. O sea, que participes para que contabilice el equipo. Bueno, al final acaba yendo y gana aquí en Decaldón. Entonces ahí se ve que es un rasgo que vamos a ver que se repite en todos los personajes de los que hablemos. Estamos hablando de deportistas excepcionales en todos los casos. Y igual que hablábamos de Fanny Blankers-Cohen en el anterior programa, en este caso ocurre exactamente lo mismo. Estamos hablando de un atleta con unas condiciones, pero muy fuera de lo normal. Él llega incluso a competir en... Él debuta en los Juegos de Montreal cuando tenía 17 años. O sea, que ahí queda en un puesto muy atrás. Gana en el año 80, gana en el año 84. También hay que decir que queda deslucido. Algunos frikis como yo piensan que los Juegos Olímpicos del 80 y del 84 en algunas pruebas quedan deslucidas por el boicot de los países, tanto de la Unión Soviética como de los países como Estados Unidos, como hizo con los Juegos de Moscú. Sobre todo porque en esa época había atletas soviéticos y sobre todo Alemania Occidental que eran muy potentes. Pero aún así, cuando competía con ellos en otros combates, nunca le ganaba. Pero él llega a competir en Seúl 88. Esta historia normalmente no es muy conocida porque es verdad que el declive de Daley Thompson comienza a partir del año 87. Pero en el año 88 él compite en Seúl e intenta la gesta cuando ya prácticamente las lesiones le tenían muy mermado y ya no era el mismo de entonces, por supuesto. Pero él sale a competir a intentar ganar el tercero olímpico. Y hay una imagen que es la imagen en donde un salto, por supuesto, no consigue la medalla, queda cuarto en esos Juegos Olímpicos si mal no recuerdo. Pero hay una imagen que es en uno de los saltos con pértiga se le parte la pértiga y se cae al suelo. Entonces, los periodistas dijeron de aquella imagen que era un poco como la imagen del final de Daley Thompson. A mí me gusta mucho Daley Thompson porque a mí me recuerda y esto sí que me gustaría contarlo porque fue el primer atleta que cedió su nombre y su imagen para un videojuego. La multinacional Océan compró sus derechos y cedió su imagen y su nombre para el juego de Daley Thompson que me acuerdo que se vendía para el Spectrum efectivamente. Y yo no en casa de videojuegos pero yo el juego de Daley Thompson sí lo tenía y me acuerdo que había que meter un cassette y darle al record play y se cargaba y te tardaba media hora en cargar el juego y me acuerdo que para darle la velocidad había que darle la M y la N y tenía yo el teclado con la M y la N y ya ni se veía había que darle así y bueno fue un atleta excepcional y muy carismático sin duda. Abuelo, para finalizar la sección. Sí, esa anécdota de hecho da una idea de la dimensión que adquirió a nivel popular Daley Thompson pero sí quería comentar una cosa Daley Thompson nació en el barrio londinense de Nathan Hill que no tiene nada que ver con lo que nos imaginamos que es la imagen que transmite la película ¿no? Nathan Hill en... O sea, no es un barrio bucólico con casas de colores donde se producen romances inesperados. Efectivamente, no pasan estas cosas. Estamos hablando de los años 60, él nace en el 58 y crece en los años 60 y Nathan Hill en ese momento era un barrio bastante conflictivo y con muchísimas carencias de servicios sociales. Entonces, Daley Thompson que su padre era jamaicano su madre escocesa nace pues sufriendo las carencias de un modelo británico que ya empezaba a hacer un poquito de aguas. Me da pena esto lo hemos hablado antes ¿no? Yo creo que ¿cómo pasa de rápido el tiempo? Muchas veces me doy cuenta el otro día por eso salvando las distancias que por supuesto no vengo a hablar de mi libro pero es una cosa muy curiosa pero competía se están celebrando a los con otros de España por equipos en Liga de Ison de No en atletismo y entonces el otro día les mandé un mensaje a mis excompañeros de mi club del campeonato atlético que los que he estado militando en las últimas tres temporadas y entonces me mandaron un mensaje uno de ellos y me dijo Roberto te voy a decir una cosa que no te hace gracia pero hemos puesto una foto tuya a los chavales nuevos del equipo y nadie sabía quién eras cuento esto un poco porque qué rápido pasa el tiempo y cómo nos olvidamos de las figuras ya me hubiese gustado ser como David Thompson insisto pero que lo que quiero decir con esto es que qué rápido pasa todo que cómo nos olvidamos de quienes durante una década eran o sea eran portada en las revistas especializadas de atletismo que antes se vendían en los kioscos y corrimos por ellas y que eran no había redes sociales pero se vendían en los periódicos y eran portadas y ya nadie se acuerda de David Thompson yo quiero hacer un pequeño alegato ya que me lo has puesto votando porque bueno yo he estado 20 años en el mundo del fútbol sala he entrenado en División de Honor en Soto del Real he sido directivo y mi padre y mi tío han entrenado también durante muchos años bueno mi padre de hecho es el presidente del fútbol y mi tío ha sido campeón de España con diferentes selecciones territoriales de Madrid y en una ocasión eran los premios a los mejores equipos de categorías base de la Federación Madrileña de Fútbol Sala y entonces la Federación Madrileña invitó a entregar los premios a los niños a Roberto Carlos mi tío presenció el acto y cuando terminó el acto fue a los directivos y dijo habéis perdido una oportunidad única dice ¿por qué? no tenía que haber venido Roberto Carlos y dice hombre si es una figura importantísima del Real Madrid que todo el mundo conoce dice ya pero es que jugamos al fútbol Sala y los niños tienen que tener referentes de su deporte hay que traer a Daniel Ibáñez a Paulo Roberto y que los niños sepan cuáles son los referentes y los ídolos de su deporte entonces en ese aspecto es muy importante dentro de cada deporte crear referentes y que tengan ídolos y por eso también es importante en el femenino lo que ha pasado con la Alexia Putellas que de pronto tienen referentes femeninos las futbolistas tienen referentes femeninos bueno hoy nos hemos ido un poco de tiempo pero yo creo que ha merecido la pena los comentarios y nada la semana que viene os esperamos con otro nuevo atleta en este caso una atleta Wilma Rudolph que tiene una historia maravillosa apasionante de superación deportiva y personal hasta la semana que viene amigos adiós chao chao